El programa de Unidades de Excelencia es un programa que hemos introducido en el plan propio de la Universidad de Granada con objeto de intentar crear grupos de trabajo de excelencia en temáticas singulares para vertebrar de alguna forma la investigación de la Universidad de Granada en los focos donde somos excelentes. En la Universidad de Granada nosotros hemos hecho un análisis de cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son los grupos más potentes que tenemos en las distintas áreas y estamos incentivando que se creen sinergias entre esos grupos más potentes en las distintas áreas para crear centros de investigación excelentes en temáticas concretas. Hasta el momento, desde que pusimos el programa, este programa de Unidades de Excelencia que hemos metido en el plan propio ha tenido una aceptación bastante importante en la comunidad universitaria de Granada y han empezado a surgir Unidades de Excelencia en Química, Unidades de Excelencia en Física, en Matemáticas, en Computer Science por otro lado son áreas donde la Universidad de Granada destaca pero también han salido Unidades de Excelencia en Nutrición, en Deporte, donde también estamos destacando y ahora estamos impulsando que salgan también Unidades de Excelencia en el área de Arte e Humanidades donde tenemos investigadores de primera fila, por ejemplo, en investigaciones relacionadas con la Alhambra o en investigaciones de filosofía o de historia contemporánea. En los bordes entre las diferentes áreas es donde se pueden encontrar hoy las cosas interesantes. La idea de área ha quedado obsoleta y se puede sustituir por ideas más amplias y zonas donde confluyen diferentes intereses. Yo creo que es esencial que la Universidad siga desarrollando una política científica en cuanto a distinguir y seleccionar la investigación de calidad y de excelencia que se hace en esta Universidad y potenciarla. Existen colaboraciones entre los distintos grupos para intercambiar precisamente ideas y conocimientos. Para hacer que este grupo, esta Unidad de Excelencia de la Universidad de Granada, pues pueda ser un referente internacional. Una memoria para hacer una Unidad de Excelencia ha servido para ver cuántas cosas tenemos en común y hasta qué punto nuestro trabajo es perfectamente articulable en una unidad mayor. Yo creo que es importante que se conozcan y que se dé publicidad a la investigación que se hace en la Universidad. Desde ese punto de vista, yo creo que es una medida muy acertada en la que se puedan poner sitios donde la gente pueda ver y pueda ver qué es lo que se hace en la Universidad, que muchas veces no se conoce lo que estamos haciendo en la Universidad. No es un programa cerrado solamente a los grupos de investigación de la Universidad de Granada. Estamos incluso animando a estos grupos a que cuenten con aquellos otros grupos de universidades andaluzas que también juegan un papel relevante en la temática, que sea complementario a la actividad de investigación que estamos desarrollando en la Universidad de Granada, de forma que se crean unidades mixtas interuniversitarias. Proyectos singulares, transversales, en los cuales descubramos nuevos nichos de trabajo en los que puedan colaborar distintos grupos y que puedan ser muy competitivos a nivel europeo. Creemos que es una oportunidad buena y que puede ser el germen de que en el futuro, en Granada, pero también en Andalucía, tengamos centros de investigación singulares en toda la área del saber, bien dotados económicamente con recursos suficientes para desarrollar su investigación y que de alguna forma formen parte de ese mapa que se está configurando a nivel nacional de centros de excelencia y que está vertebrando las principales acciones de investigación que se están desarrollando a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!